Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Hoy estamos realizando una conversación remota con el señor Carlos Sicilia. A propósito del libro Data Smoke y cómo manejar las grandes cantidades de información que en este momento recibimos. Nos bombardean, podríamos decir. Cómo seleccionar esa información y cómo descontaminarnos informativamente. Básicamente, aquí en relación a eso hay una norma que aplica, que es la palabra moderación. Que es la misma palabra que aplica para el consumo de ciertos productos socialmente aprobados, pero que eventualmente consumidos en exceso pueden hacer daño. Como el azúcar, como el alcohol, como los chocolates, qué sé yo. Cualquier cosa en exceso es mala. Y la información en exceso es mala, terriblemente dañina. Pero además ocurre algo, que en esta época y gracias a las redes sociales se presenta también una particularidad. Y es que además de que uno puede ser víctima y verse abrumado por la cantidad de información que cae sobre uno, cada vez por más y más vehículos, siendo hoy en día el principal, esa cajita que llevamos todos en la cintura, en el bolsillo, que es el teléfono celular. Pero es que además, en este caso, yo cuando compraba la revista Selecciones, por ejemplo, en la época o el siglo pasado cualquier persona, ese mensaje era unidireccional. Es decir, tú comprabas la revista y tú sencillamente leías lo que los editores de la revista habían decidido. Pero imagínate tú, que tú tuvieras el chance, como hoy en día puedes hacer con Instagram, con Twitter, de responderle a la revista. Entonces, ¿qué pasa? Que tú generas una gran cantidad de información también. Entonces, el problema de la contaminación informativa no es solamente cuánta te llega a ti, cómo la filtras, sino cuánta produces tú. La gente produce demasiada basura en Instagram, la gente produce demasiada basura en Twitter. O sea, no hay necesidad de poner siete fotos de la torta que hiciste con la abuela, pon una sola. Vamos a continuar, por cierto, Carlos, luego de la siguiente pausa de esta interesante conversación. Ya regresamos. AXN Think Tank La estrategia es la base de la ventaja.